El mensaje, para unos y para otros, tanto para aquellos que van a vivir la Semana Santa bien unidos a Cristo y a las celebraciones de la Iglesia, para aquellos que van a ser unas vacaciones de verano, para unos y para otros, mi llamado es que vivamos una Semana Santa acogiendo el amor de Jesucristo y amando nosotros de corazón. ¿Qué es lo que más necesitamos las personas? Amar. Mejor. ¿Qué es lo que más necesitamos? Ser amadas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Amar a los demás. ¿Qué es la Semana Santa? Es revivir los últimos acontecimientos de la vida de Jesucristo, pasión, muerte y resurrección, pero contemplando ahí un amor sin medida, un amor hasta el extremo. La vida de Jesucristo fue una vida para los demás, amó siempre, pero ese amor se expresó de una manera perfecta, suma, plena, precisamente en su pasión, muerte y resurrección. Y eso es la Semana Santa. A lo largo de los días de la Semana Santa, lo que hacemos es vivir, recordar, celebrar, agradecer ese amor de Cristo.